El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras el consumo de carne vacuna sigue perdiendo peso frente al poder adquisitivo, el de pollo y el de carne suman proteínas para lo que es el consumo del argentino en lo que va del año. Analicemos ahora lo que son estos tres complejos ganaderos para ver en qué situación está cada uno de ellos. En el primer trimestre del año, la carne bovina, su faena fue de 3.124 millones de cabezas, lo que significó un 1.8% menos que en igual periodo del año pasado. Eso significó una producción de carne de 710.000 toneladas, un 0,7%. Si bien la producción de carne fue con una retracción del 0,7% y la faena tuvo una retracción de casi 2%, ahí lo que compensó fue un aumento en el peso promedio de la res faenada justamente con mayor cantidad de kilos. Las exportaciones de carne vacuna en este primer trimestre fueron de 190.000 toneladas res con hueso, lo que significó una retracción del 8.5% respecto al igual trimestre del año pasado. En marzo, el consumo aparente de carne vacuna fue de 47.7 kilos, uno de los más bajos en la historia del consumo de carne argentina, lo que significó un kilo coma 300 gramos menos que en igual periodo del año pasado. Pasemos ahora a analizar lo que es la cadena del cerdo en el primer trimestre. La faena fue de 1.078.000 cabezas, lo que significó una retracción de 2.8%. Eso significó una producción de 98.934 toneladas de carne con una retracción del 3,5%. Las exportaciones en marzo fueron casi nulas, 450 toneladas, debido a que el desarrollo que había tenido justamente el comercio exterior de cerdo se había producido por el empuje que tenía China, hoy ha salido prácticamente del mercado y fueron 10 veces menores este volumen de exportaciones vendidas en marzo que lo que vendió el sector en junio del año pasado. Mientras tanto, las importaciones también crecieron y llegaron a 4.400 toneladas en marzo último. Esto hace que el consumo hoy se encuentre en 16 kilos, la mayoría son de cortes frescos, lo que significa una suba del 2.4% respecto a igual periodo del año pasado. Para cerrar, el pollo. La faena fue de 116 millones de cabezas, un 5,3% en los primeros dos meses del año. La producción fue de 350.000 toneladas, lo que significó un incremento del 6,2% y esto hizo un consumo total de 44,40 kilos, un 8,3% más que en igual periodo del año pasado. Estos, los tres sumados, los tres eslabones de la cadena ganadera, hacen que hoy en Argentina se consuman 108 kilos por habitante, lo que es uno de los indicadores más altos de proteína a nivel mundial. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en cazafe.org. Gracias. 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 Gracias.